y que iba a andar bienvenidos a mundo turno mx el día de hoy vamos a cambiarle el radiador al nuevo proyecto le vamos a colocar un radiador de aluminio ya tenemos aquí el radiador el anticongelante así que vamos a empezar como nos podemos dar cuenta ese radiador ya andaba dando las últimas y es momento de cambiar entonces para eso pues vamos a quitar las abrazaderas vamos a quitar las tuercas 10 milímetros y vamos a retirar los abanicos o el ventilador para poder sacar el radiador viejo una vez que ya sacamos todo eso si estas bases pues vienen incrustadas en un radiador en ese pequeño como pivote y se atornillan ya nada más a lo que viene siendo el marco entonces ya los quitamos quitamos el ventilador y ya queda básicamente suelto hay que quitar la manguera de aquí del riñón si trae una pequeña abrazadera hay que quitarla hay que quitar las otras abrazaderas estas bases y el radiador ya nos permite salir hacia atrás entonces vamos a quitar esa abrazadera dejando la lucecita porque vamos a poner el recipiente para que ahorita caiga ahí toda toda el anticongelante viejo lo quitamos y pues ya empieza a salir del anticongelante viejo que trae y este radiador hay que dejarlo drenar un rato hay que abrirle también de arriba pero primero vamos a dejar que drene para que se salga todo ya con las pinzas vamos a quitar esta última abrazadera para poder retirar la manguera y que no haya broncas después ya de haberlo dejado escurrir y de quitar todo ya lo podemos sacar como podemos ver pues ya tenía sus años el radiador en sí lo traía desde que estaba nuevo el carro este es un sur 2017 el nuevo radiador como podemos ver entra al puro centavo no hay que modificar nada el radiador viene igualito en cuanto a bases y tornillos ponen las gomas del radiador anterior que embonan perfectamente en el marco radiador y pues bien después de eso ya tuvimos que haber fijado todo por aquí ya le pusimos sus bases ya pusimos el radiador ya lo conectamos todo queda bien donde debe de ir pero tenemos un detalle con las mangueras y es que el vendedor es un poco necio del radiador y dice que estas mangueras si entran en lo que es los tubos del radiador siendo que son el mismo diámetro pues estas mangueras no es tan correcto estirarlas entonces tuvimos que conseguir estas que son de central del 98 al 2000 el gcx que viene luego luego se ve más ancha de acá entonces como se pueden dar cuenta esta manguera viene más ancha de este lado y de este lado pues sigue estando del mismo diámetro creo que aquí mide 27 y acá mide 34 y ya no es necesario estarla estirando porque pues a lo mejor si alcance a dar pero no creo que sea muy buena idea que ande pues débil de cierta manera entonces pues conseguimos las mangueras a este tamaño a este tamaño cuando pues esto trae cuerdas de nylon o hilo no se que materiales y pues a lo mejor el plástico si de pero las cuerdas están dando de más de sí y eso en un calentón no creo que sea muy buena idea que ande pues débil de cierta manera entonces pues conseguimos las mangueras existe esa les repito es de un centra 1998 bueno del 98 al 2000 más o menos de un gcx que eran los que traían radiador con estas tomas más anchas y pues tienen exactamente la misma figura que las de este motor porque ese centra trae un 1.6 ga 16 de si no mal recuerdo entonces pues quedan exacto y esta es la otra de hecho aquí tiene el código de manguera por si le sirve donde pues de un lado viene del grosor que necesitamos y del otro lado pues luego luego se ve que viene más ancho que es para nuestro radiador de aluminio entonces pues yo la verdad recomiendo que si van a hacer la inversión en este radiador de aluminio pues también haga la inversión en comprar las mangueras ahí está el código y la de este lado si la encuentran en gates que es esta marca es CH18 y no me acuerdo de los demás creo que 71 ahorita te lo dejo por acá en una imagen para que lo puedas corroborar y en continental que también pues es la marca en que yo conseguí la de arriba porque la compré en el autosol aparece de esta manera por acá te lo dejo y pues de las dos fueron más o menos como 400 pesos entre las dos mangueras y las abrazaderas pero siento que es una opción más segura a dejar las originales porque de hecho todavía traía las nissan porque pues esto no es muy recomendable estarlo estirando tanto ya que pues pasa más o menos de 27 milímetros que tiene de diámetro esto y el tubo de acá este a 34 o 35 más o menos que tiene las entradas del radiador entonces de volada ya nada más vamos a poner las abrazaderas en su lugar las vamos a apretar tanto esta como la de acá en el de acá había yo puesto la manguera anterior déjenles enseño cómo se ahí está desde la entrada bien y de abajo fue donde le hicimos pues básicamente estirar y ahí se ve la manguera pues un poco forzada inclusive si se ve estirada entonces pues eso es lo que vamos a evitar con nuestra manguera que compramos tanto de arriba como de abajo entonces vamos a instalarlas ya nada más le apretamos las abrazaderas y ya podríamos empezar a colocar el anticongelante y a realizar el purgado que es muy importante para que no le queden burbujas de aire al sistema y se vaya a calentar ya quedó ya apretamos bien las abrazaderas entran como en su casa estas mangueras muy bien ya queda bien ahí y ya queda bien acá entonces ya lo que vamos a proceder a hacer es empezar a echar anticongelante y ya después nada más vamos a purgar para purgar tenemos que sacar este tornillo 10 milímetros de aquí llenarle hasta que esté a nivel abrirle y por ahí va a empezar a salir un poco de aire para el sistema yo compré de este anticongelante que venden en un trozón y que supuestamente ahí dice que es especial para Nissan o que es recomendable para vehículos Nissan yo compré dos garrafas la verdad no sé si se las vaya a chutar las dos pero el radiador pues si viene más grande más grueso que un radiador sencillo de Suru entonces pues yo creo que si lleva un poco más de anticongelante de todas maneras pues si les llega a sobrar pues ya tienen ahí para irle rellenando o nivelando niveles ya le terminamos de llenar y pues echó un galón y este tanto del otro galón ya quedó bien lleno de ahí ya lo dejamos aquí en el máximo ya quedó bien puesto de ahí ya quedaron puestas las abrazaderas ya le saqué el anticongelante por acá ya que ahí se ve un poco que se tiró entonces de ahí se purga y pues ya vamos a echarlo a andar ahí quedó nada más ya quedó puesto y pues ya nada más vamos a dejar que trabaje ahorita unos minutos para checar que funcione bien que no haya broncas y pues en días consiguientes hay que monitorear que no vaya a haber alguna fuga en alguna de nuestras mangueras o aquí en el tapón en el tapón Gracias por ver el video.